¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo video Antes de comenzar, como ya ustedes saben, les recuerdo usar el código DEXFN Así me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo Igual quiero recordarles del sorteo que tenemos activo en el canal El único requisito para participar es estar suscrito al canal Activar la campanita y en los comentarios dejar tu ID de Fortnite Recordándote que el sorteo será el domingo, o sea, este domingo Vamos a dar al ganador del sorteo ¿Y cuál será el premio? El premio es la skin que usted desee de la tienda Así que ya saben, sin nada más que agregar, lo dejo con este buco Está ultra mega roto, ¡vamos ya! Estando ya por aquí dentro de la isla, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dirigirnos a este lugar, justamente al lado izquierdo del vestidor En esta esquina de aquí, vamos a hacer un gesto o un emoji Como pueden ver, nos enviará a este lugar Aquí esperamos 15 minutos AFK Recordándote que si has llegado a este punto y no te has suscrito Te invito a que se suscriba, activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de los buques Estamos viendo que están ultra mega rotos Igual tengas la oportunidad de participar en el sorteo Agregando tu ID en los comentarios Habiendo ya esperado hace un minuto Lo que vamos a hacer es que vamos a introducir el siguiente código 3, 7, 5 Le damos a confirmar y le damos a iniciar Como pueden ver, nos comenzará a dar experiencia AFK Vamos a tomar esto Esto Y en esta parte de aquí, justamente Debajo del 1 Vamos a hacer un gesto o un emoji Luego lo que vamos a hacer es que nos vamos justamente a esta esquina Como pueden ver, aquí nos aparece el botón Interactuamos Y matamos estos buques que podemos ver aquí Matamos uno Matamos el otro Luego nos vamos a dirigir justamente a esta casa de aquí Y como pueden ver, aquí nos aparece un botón Interactuamos Luego vamos a dirigirnos a esta otra casa Y justamente en este letrero nos aparecerá un botón Interactuamos Luego vamos a entrar para la casa Aquí nos aparecerá el siguiente botón Por último, nos vamos a dirigir arriba de la casa Aquí nos aparecerá el botón Interactuamos y hacemos lo siguiente Y nada, eso es todo No olviden suscribirse, comentar, darle like Hacer todo lo que ustedes hacen Se les queda muchísimo Recuerden dejar su comentario para salir en el próximo video Y dejar su ID para poder participar del sorteo Recuerden, el domingo ya daremos el ganador del sorteo Bye ¡Gracias! No olviden suscribirse, comentar, dale like Gracias por ver el video.